En lo que presuntamente es el inicio de su campaña para la reelección, Rafael Reyes, alcalde de Jutepec, realizó la entrega de despensas en algunas colonias del municipio. Sin embargo, el presidente municipal puso en riesgo de contagio de COVID-19, pues no respetó la sana distancia y en los lugares aglomeró a decenas de personas, incluidos niños y adultos mayores, sectores vulnerables ante el coronavirus. Las reuniones sugieren actos proselitistas, después de que se realizaron en los domicilios de algunos líderes vecinales. Tuvieron duración de cerca de una hora y a puerta cerrada. Se trata de una acción que bien pudiera llevarse a cabo casa por casa, respetando la sana distancia y sobre todo el confinamiento para no propagar el virus. Cabe recordar que Jutepec tiene más de 70 casos confirmados de COVID-19 y se registran 6 defunciones por el virus.